Se da la partida del clásico combate del 2 de mayo, 2.000 metros en la pista de Césped. Toma la punta, Zlatan. En el segundo lugar se ubica por el medio, Cubillas. En el tercer puesto, cerca, Gochambe. En el cuarto lugar, lo hace El Choclo. Luego ha quedado Sparkling Oro. Van a pasar por primera vez frente a la meta y en la punta, Zlatan. En el segundo lugar ha quedado Gochambe. En el tercer puesto, Cubillas. Cuarto, Sparkling Oro. Quinto, El Choclo. Cuando faltan 1.400 metros para la meta, Zlatan en la punta. Zlatan llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Gochambe. En el tercer puesto, Cubillas. En el cuarto lugar, Sparkling Oro. Luego lo hace El Choclo. Cuando llegan a los últimos 1.100 metros. En la punta, Zlatan. Zlatan, cuerpo y medio, Cubillas. Pasó al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado Gochambe. En el cuarto lugar, Sparkling Oro. Luego marcha El Choclo. Últimos, 900. Zlatan en la punta. Zlatan adelante. En el segundo lugar, Cubillas. En el tercer puesto, Gochambe. En el cuarto lugar, Sparkling Oro. Luego lo hace El Choclo. Cuando faltan 700 metros para la meta, Zlatan en la punta. Zlatan adelante, Cubillas a medio cuerpo. A dos cuerpos, Tuchambe. A cuerpo y medio, Sparkling Oro. Luego está El Choclo. En plena curva, en la punta, Zlatan y Cubillas a cabeza. En la recta final, apareció Cubillas en la punta. Segundo, Zlatan. Ahí cayó el cliente, Sparkling Oro. Faltando exactamente 250, Cubillas en la punta. Cubillas se ha disparado con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Duchambe. Últimos, 100. Cubillas adelante. Cubillas primero, segundo Duchambe. Van llegando a la meta. El tercer puesto para El Choclo. Luego el Lata. Gana el clásico combate el 2 de mayo. El número cinco, Cubillas, con Víctor Fernández. Y atención, que faltando 250 para la meta, ha caído el kineto Benjamín Cachapadilla. Del tres, Sparkling Oro.